Estamos de regreso aquí en su programa favorito Por Fines Fin y queremos agradecer al Instituto Politécnico Nacional por todas las facilidades que nos dieron para realizar el reportaje del Planetario. Muchísimas gracias también a Zoe que realizó el reportaje y si usted no sabe qué hacer este fin de semana, ¿por qué no trae a sus niños, a sus sobrinos o a sus vecinos para que puedan conocer todas las maravillas que existen en el universo? Los invito a que vean el reportaje del Planetario en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal amigos? Me encuentro acompañada del maestro José Juan Rodríguez Él es el subdirector del Planetario, Luis Enrique Herro, en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Nos hizo favor de recibirnos para comentarnos acerca de las actividades que se llevan a cabo aquí en el Planetario y sobre todo contarnos un poquito de historia de la creación del mismo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno, muchas gracias por recibirnos. A ver, me comentaba hace ratito que el Planetario ya lleva varios años de su creación. Más o menos, ¿cuántos años para la gente que aún no ha venido tenga conocimiento? Ok. Bueno, el Planetario Luis Enrique Herro fue creado en 1967, en enero, y tiene aproximadamente 47 años de vida. Este espacio ha sido utilizado para la divulgación de la astronomía y es uno de los primeros planetarios a nivel Latinoamérica o de los más viejos y el primero en México que fue elaborado. Me comentaba también que ustedes tienen diferentes actividades que realizan aquí en el Planetario y por lo tanto tienen también diferentes edificios en los que realizan las mismas actividades. ¿Cuáles son estas? Así es, te comentaba, tenemos tres espacios dedicados a los visitantes. El primero es el Domo de Inmersión Digital, donde nuestros visitantes podrán ver películas en domo completo, domo 360 grados, además de poder observar en algunos momentos la bóveda celeste. Contamos con 12 producciones, las cuales se están presentando de manera escalonada durante la semana, como te decía, de martes a domingo, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde sería la última. Y me comentaba también que justamente cuando ven estas películas tienen la oportunidad de vivir la experiencia en 3D sin necesidad de utilizar lentes y que se sienten, bueno, como si estuvieran en una nave espacial o como si estuvieran en el espacio. Sí, el Domo de Inmersión te permite tener algunas sensaciones como si, como fueran, como serían movimiento o algunos acercamientos, porque las películas al ser a 360 grados te van llevando en este espacio sensorial, si quieres llamarlo así, y el público sin necesidad de algún elemento más puede llegar a sentir movimiento dentro del espacio del Domo. Platíqueme un poquito del área en la que nos encontramos. Bueno, este es otro de los servicios que brinda el Planetario, sería el Estamos en este momento en la Sala Interactiva de Astronomía donde nuestros visitantes a través de modelos y maquetas pueden conocer lo que ha hecho el ser humano durante la carrera espacial desde sus inicios hasta los últimos avances que se han tenido en relación a esta actividad. Muy bien, y cuentan con otra área en la que otras actividades pueden también llevar a cabo. Así es, hay otro espacio principalmente dedicado a niños menores de 12 años, aunque normalmente están acompañados por sus papás. Este espacio es donde los chicos pueden realizar modelos, naves espaciales o algunos personajes de las caricaturas que ellos ven en televisión con el apoyo de materiales de reciclado como es PET, cartón, hojas de papel y aunado a pintura y a otros elementos y a su creatividad, ellos pueden realizar este tipo de actividades. Me comentaban también anteriormente que tienen cursos o actividades en los que la gente puede venir, por ejemplo, con sus telescopios a hacer observaciones y ustedes les enseñan cuál es el uso que se le debe dar, por ejemplo, a cada lente. Sí, en algunos momentos, en algunas fechas, nosotros realizamos este tipo de actividades, invitamos a las personas quienes tienen telescopios a que los traigan y hay algunos telescopios con los cuales cuenta el propio planetario que se ponen a disposición de las personas. Estas actividades se realizan en el Festival del Sol, en el Festival del Día del Niño y en algunos momentos en los cuales existen elementos en la bóveda celeste que pueden ser observados y que pueden ser contemplados por las personas, además de que cuando ellos desconocen cómo armar un telescopio, cómo está compuesto, hay una persona que es astrónomo dentro de las instalaciones que les apoya y les ayuda para realizar esta función. Perfecto. Próximamente, el día 29 de noviembre, van a tener una actividad denominada La Noche de las Estrellas. Tengo entendido que esta está relacionada con otras escuelas y con organizaciones. ¿Podría usted, por favor, explicarle al público de qué se trata? Sí, el día 29 de noviembre se va a realizar algo que se conoce desde hace ya más de cinco años como La Noche de las Estrellas. ¿A qué se refiere esta actividad? A que las personas que tienen un telescopio pueden traerlo a las instalaciones del planetario y en este espacio podrán observar con el apoyo de astrónomos y de personas aficionadas a la astronomía cuestiones que tienen que ver con la observación de la bóveda celeste, de planetas, de nebulosas, de constelaciones y de algunos otros elementos más. Perfecto. Pues me gustaría que usted hiciera la invitación al público en general para que vengan, por favor, a esta actividad y que nos dijera más o menos cuáles son los costos para que las personas se animen a venir aquí al planetario. El día 29 de noviembre va a ser una actividad lúdica completamente donde las personas podrán participar y en el caso de que quieran acompañarnos aquí en el planetario de martes a domingo los costos son accesibles. Para entrar al planetario estamos hablando de 25 pesos con 50 centavos para personas con credencial, de 30 pesos para público en general y las demás actividades tienen costos menores que les invito a que los consulten en la página www.cdc.ipn.mx Pues muchas gracias maestro y muchas gracias también a ustedes, público. Los invitamos a que vengan al planetario y que conozcan todo lo que existe dentro de la bóveda celeste. Muchísimas gracias y esto es Por Fin es Fin. Hoy no estoy tan triste porque el programa lo voy a despedir yo, solo todos mis compañeros andan por ahí. No, 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 nada de esto. ¿Por qué? Porque ya regresamos. Porque ya llegamos. A compartir contigo esta hora, este momento. Para que no acapares cámara. Sí, Alex y su ego quería despedir el programa Pero no, no se lo dejamos Pues antes de despedir el programa, ahora sí ya en serio Queremos agradecerle a Trosten Por todas las comodidades que nos brindó En sus camionetas y por traernos hasta acá al Museo Sumaya Ya saben que Trosten tiene un nuevo plan Que es Trosten en familia Si usted está cansado de toda la semana andar manejando Y de andar de arriba para abajo, que los niños, que el trabajo Que el gimnasio y que todas las cosas Que usted tiene que hacer, háblele a Trosten Venga, hace el fin de semana, venga, se a comer aquí A Polanco, venga, se al Museo Sumaya Vaya Sixtapal, Malinalco, a cualquier lado Que usted quiera, háblele a Trosten Así es, es muy fácil contratarlos Aquí están apareciendo los números de Trosten Para que usted se organice con la vecina Con el tío, con cualquier persona De su familia y se vengan para acá Usted no maneja, hay wifi en las camionetas Te dan una agüita Película, atención de primera Sí, película Y aparte siempre el chofer te dice Mi nombre es Tal Estoy a sus órdenes Si ustedes, si alguien se siente mal Quiere parar por un café o al baño Sí, porque justo como es en familia Se busca mucho eso, ¿no? Claro Porque muchas veces llevas a los... Bueno, yo a mis hermanitos, por ejemplo Y no a que ya me marean O a que quiero ir a los niños O sea, se quiere decir Llevas a los niños Y yo dije, cálmate Y sobre todo no exponga a su familia Si usted puede ir en unas manos confiables Pues qué mejor, ¿no? Así es, o para ir de fiesta, ¿no? También nosotros los chavos Está padre, ya lo vimos El fin de semana pasado Que las utilizamos para irnos de Reven Y no pasó nada A nadie se nos pasaron las copitas No pasó nada No se fue porque no más, ¿eh? También quiero... Bueno, yo quiero dar un agradecimiento especial A la gente del Museo Sumaya En especial al maestro Alfonso Miranda Que nos abrieron las puertas Se tomó el tiempo de platicar un ratito con nosotros Acerca de las exposiciones También a Raúl Espinosa Que es el encargado de Relaciones Interinstitucionales Si me viene el nombre Muy bien, muy bien La atrapé Venga Que nos abrieron las puertas Y nos trataron muy bien De verdad nos trataron muy bien Nos facilitaron muchas cosas Y bueno, muchísimas gracias Todo el personal, ¿no? Desde las personas que están en la entrada La seguridad, etcétera Todos, la verdad, nos brindaron El apoyo que merecíamos Y que, bueno, pues también les agradecemos Que hayan estado participando aquí con nosotros En Por Fin Es Fin Y yo quiero mandar un saludo muy especial A Ana Aguilera Que nos ve desde la República del Salvador Anita, un placer haberte conocido Te mando muchos besos Muchísimas gracias por seguirnos Por vernos Y te invitamos a que nos sigas viendo Y ya saben que no nos podemos despedir Sin agradecer a todos los estados Que ya nos sintonizan en su... En el canal de Megacable Morelos Guadalajara Veracruz El Estado de México Michoacán Exactamente Cinco Cinco estados Michoacán Los que andan Yo Guadalajara Jalisco 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 Muchísimos besos Y no sé si alguien más quiere mandar un saludo San José de California Que nos suben por allá Vico Un abrazo muy grande Vico, saludos Que internacionales andamos todos muchachos Bueno, de verdad Yo no voy a mandar saludo Pero que la próxima semana No se pierdan las entrevistas Que vamos a tener Que van a estar buenísimas Tenemos a Natalia Sosa Con todos nosotros Ya saben 11 de la mañana Megacanal Esto es Esto es Un abrazo muy grande 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 Gracias.